¿Qué tal racita chula? Nosotros somos Poncho Villeda y su inquebrantable Estamos bien contentos, vamos a enviarles unos temitas aquí desde el ranchito Tosquillo Algo para toda la raza, esperando que les guste Arránquese bonito con pamisa Sé que me has engañado No puedo perdonarte No sabes si él no me falla a ser De mi tú te burlas Y si un día quieres irte Que te vaya bien Te vas Tal vez hace pensar que te voy a detener No sé No sé ni cómo de algo sin ti me enamoré Al fin En tus mentiras y tus engaños Yo me libré Y buscaré En otro amor Que me quiera como soy Encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Y buscaré la felicidad Y buscaré la felicidad De más Tal vez hace pensar que te voy a detener No sé No sé No sé No sé ni cómo de algo sin ti me enamoré Me enamoré Al fin Te voy a detener No sé Gracias.